¿Qué es la Copa Hada? Hace pocos días se celebraba lo que era la presentación de esa Copa Hada, la nueva Copa Monomarca que verá la luz en el 2017, la temporada que viene, con una duración de tres temporadas. Fue presentada en las instalaciones de Olbecame en Concesionario Oper en Taco, Tenerife. Al acto contó con la presencia de Cristóbal Bravo Laguna, director de la Copa Hada en Diza y gerente de Olbecame, que estuvo acompañado por López Avedra, responsable de marketing de Diza, José Ramírez, director deportivo de Sertame, así como los presidentes de la Federación Canaria y de la Federación Interinsular de Tenerife, Carlos Castañeda y Benito Rodríguez. Además de Javier Martín, director de marketing del grupo Cabrera Medina. La nueva Copa Hada, que verá la luz en el 2017, con una duración de tres temporadas y englobada en el autonómico de rallies de asfalto. Fue presentada tanto en la capital Gran Canaria, en la avenida Escaleritas, como en las instalaciones de Olbecame, situadas en Taco, La Laguna. Las novedades más destacadas para los pilotos interesados es que se valorará el palmarés y experiencia de cada piloto, para poder darle cabida en el certamen. Se abre la posibilidad de que uno o varios pilotos puedan pilotar el mismo coche, pero con la salvedad de que puntuarán individualmente por prueba celebrada. Las inscripciones tendrán una bonificación del 50% y no se descarta que con la llegada de nuevos patrocinadores pueda ser del 100%. Una copa abierta a todo el mundo, a todos los pilotos. Vamos a tener de todo, vamos a tener pilotos muy experimentados, vamos a tener pilotos noveles. Yo creo que esto va a enriquecer muchísimo el mundo de la competición y bueno, pues en breve vamos a ver las carreteras de las islas, en todos los rallies, pues una participación muy amplia de vehículos con todo tipo de pilotos. Durante estos dos años que decía que veníamos dándole vueltas a la idea de organizar la copa, pues hemos ido introduciendo el Open Adam totalmente de serie, eso sí, como coche cero en diversas pruebas, en diversos rallies. Y la verdad que las prestaciones del vehículo sin haberle hecho ninguna modificación ya invitaban a pensar en que este es un coche de copa, un coche copero, como dicen la gente. La copa Opel Adam Dizamax se celebrará por espacio de tres temporadas, con un calendario de seis pruebas. Dos en Tenerife, dos en Gran Canaria, una en La Palma y una en Lanzarote. Al menos cuatro de estos rallies estarán dentro del campeonato autonómico. Las pruebas puntuables serán Rally de Canarias El Corte Inglés, Rally Villa de Teror, Isla de Tenerife, Orbecame Norte, Senderos de La Palma y Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Todos con el mismo coeficiente y puntuables, sin poder descartar ninguno de los resultados obtenidos. Es un proyecto regional que va a llegar a todas las islas con una empresa canaria, como lo es DISA, que estamos en todos los rincones de Canarias. Es un proyecto que, como ya han adelantado, habrá 20 equipos. Y nos ha parecido interesantísimo tener 20 equipos que van a competir en igualdad de condiciones. Y, bueno, por supuesto, afianzar esa colaboración que hay entre nuestra compañía y el grupo Orbecame Sicar. La Copa estará abierta a 20 unidades, de las que por el momento ya hay 11 confirmadas. La organización prevé premios en metálico por un valor estimado entre los 30.000 y 32.000 euros, que irán destinados a los 10 primeros clasificados en cada una de las pruebas. El ganador se embolsará 1.250 euros y, en orden decreciente, hasta el décimo clasificado, que recibirá 200 euros. Además, habrá premios en metálico para el final del certamen y, muy en especial, para los tres primeros clasificados. El trofeo monomarca arranca en 2017, siendo el vehículo a utilizar el Opel Adam S, con motor de 1.4 turbogasolina y una potencia de 150 caballos, encuadrado en la categoría Grupo N3 y homologado por la Real Federación Española del Automovilismo. El coche cuenta con una escasa preparación mecánica, de la que solo montará un autoblocante. El kit de competición incorpora otros elementos, como los sistemas de seguridad, baquet, equipamiento ignífugo para piloto y copiloto, una carpa individual, indumentaria de equipación publicitaria, cuatro llantas de 16 pulgadas, cuatro neumáticos, suspensión KW de origen alemán, volante de competición, sistema de extinción de incendio y desconectador de batería. El vehículo listo para competición tiene un precio de 20.500 euros. El precio del modelo de serie es de 22.000 euros.